¡Vamos! 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 nos podemos de un poco a mí y fué tu decisión ese libro de lo que más cosas que bien me hice y no, ya no, ya no sé que me parezca el consigo pero no lo sé yo pensé mi vida es primero y no, ya no, ya no es así Odiame Tal vez haces mejor No es que fáciles Tal vez haces mejor Odiame Pues cada quien va a ser Si Si te importa Te recordarás Seguirás Siempre Lo único que tú tienes que hacer No lo pido es por mí Y yo me voy a ir por ti Pues esta vez Ahora te necesito No te vas a sentir Nada No está bien Hasta la verdad Tal vez haces mejor Odiame Tal vez haces mejor No es que fáciles Tal vez haces mejor Odiame Pero Odiame Te amo Te amo Pero Te amo Te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!